Hace 20 años Viña Concha y Toro soñó que podía ser un caldo capaz de competir con los grandes vinos del mundo y hoy puede decir en el año 2011 que lo ha logrado y con creces. ¿Quieres saber cómo vamos a celebrar este hito importantísimo para el vino de Sudamérica? Pues acompáñame en esta nueva edición de la video guía del vino en Venezuela cuando estaremos descorchando una botella de Don Melchor 2004. Hola mi nombre es Jesús Níaz de Montero, soy escritor, soy docente, escritora creativa pero sobre todo soy entusiasta del vino y te doy la bienvenida al programa Pionero que desde septiembre de 2009 está explorando en estas video reseñas en la web lo mejor del vino en Venezuela y el mundo es la video guía del vino en Venezuela. Muchos, muchos episodios, mucha agua ha corrido bajo el puente, muchos corchos y tapas de rosca han salido y continuamos con la tarea que nos hemos propuesto en este año 2011. Grandes vinos de Sudamérica, grandes vinos del mundo. Y hoy me toca hablar de un vino que siempre recuerdo tal vez una de las primeras impresiones más fuertes en términos de reseñas de vinos que yo tuve fue lo que se leía en la guía exceso estoy casi seguro que es la guía exceso de vinos del año 2006 en relación con este vino en este caso con su versión 2003 que si recuerdan fue vino número 3 del mundo para la revista Wine Spectator la lista esta de los 100 vinos de la revista Wine Spectator. Esa reseña decía después de hablar un poquito de la fruta eso decía silencio simplemente y cuando tuve la oportunidad posteriormente de desaprobar este gran vino yo creo que eso es lo primero que infunde un respeto, una solemnidad porque realmente ese sueño que tuvo Viña Concha y Toro hace 20 años lo logró como decíamos en la introducción con creces al presentar uno de los Cabernet más excitantes e interesantes que se pueden tomar en el mundo y que reivindican también que si bien el Cabernet crece en muchas partes en pocas se da con la intensidad y con la delicadeza a la vez que se puede hacer en Puente Alto en este caso en Chile entonces sin más vamos a presentar a Don Melchor Don Melchor en este caso la cosecha 2004 el año después de ese tremendo momento que tuvo Don Melchor a ser nombrado el vino número 3 del mundo vamos a comenzar a descorcharlo y lo que pensamos al hablar de Don Melchor es también en su enólogo, en su actual enólogo el señor Enrique Tirado Enrique Tirado ha ganado todos los premios que se pueden ganar por estar dedicado en cuerpo y alma a este proyecto Don Melchor en una parcela verdaderamente escogida con todos los cuidados que se pueden tener de un vino para un vino de estas características y con toda la atención del mundo ahora cada vez que sale una nueva cosecha se ha convertido en una referencia y yo creo que el mejor mérito o el mayor mérito el mejor síntoma que puede haber con Don Melchor es que se trata de un vino que la gente trata de copiar otros enólogos, otras viñas que quieren hacer un gran Cabernet Sauvignon su punto de referencia es el Don Melchor entonces ya lo tenemos descorchado como pueden ver uno de los grandes vinos del mundo que se encuentra en el mercado venezolano ahora vamos a hablar un poquito del precio acá está su corcho específico Don Melchor y vamos a servir un poco de este gran Cabernet Sauvignon ahí está lo primero que tenemos ya de antemano es este hermoso color evolucionado el vino del año 2004 Don Melchor pasa más de un año en barrica de roble Don Melchor no es 100% Cabernet Sauvignon siempre tiene aportes de diferentes cepas sea Merlot, sea Petit Verdot sea Cira para redondearlo es un poco ese trabajo casi de puntillismo de artista que hace el señor Enrique Tirado para darle todo el realce a un vino que dada su cepa original que es el Cabernet Sauvignon no tiene ningún problema generalmente para durar para vivir pero con esos pequeños aportes se ajusta color se ajusta aroma y es un poco ese arte también lo que tenemos acá aparte como decíamos de tierras excepcionales vamos a ver lo primero como les decía ya cuando lo observé lo estaba viendo este es un todavía un rubí pero ya tú ves en el borde como el amarillo va ganando espacio y se va a tejando va tendiendo al granate pero en el borde interno mucha concentración de color una de las cosas que encanta a todo el mundo de Don Melchor vamos a ver que tenemos en nariz un poquito de chocolate un poquito de higo también y un poquito de pasa en algún momento me hace recordar algunos town y portos town y muy jóvenes vamos a agitar un poquito nuestra copa de este gran vino este es Don Melchor año 2004 uno de los grandes vinos de Sudamérica a lo que hemos dedicado este año 2011 en la video guía del vino en Venezuela y aquí sale un poquito de mora negra negra bien negra de fruto más que rojo negro vendado que hace fruto en compota en conserva cocinado con algo de especia y el olor de higo que interesante el olor de higo los colombianos que les gusta hablar de las brevas y la rellenan de dulce de leche ese olor como el higo en almíbar está aquí presente evidentemente un vino que podríamos y de hecho cuando lo sirvamos completo lo vamos a hacer decantar un poco en dado caso oxigenar en la copa pero un vino perfecto para tomar entonces sin más salud y vamos a probar nuestra selección para la videoguía del vino en Venezuela y los grandes vinos de Sudamérica el Don El Chor año 2004 y silencio sin ser abrumador lo primero que le sientes es como el músculo la fuerza contenida un poco porque necesita más oxígeno pero está allí presente bien bien marcada bien bien sabrosa y adicionalmente si el higo sigue allí algún sabor de pasa negra el otro sabor muy interesante es el de café el grano de café que muerdes un grano de café que no lo había sentido antes no está y lo otro es esas notas como mentoladas que suelen tener los grandes Cabernet Sauvignon chileno así hacia el final bien bien marcado este es un vino que encontrarle maridaje puede ser muy fácil o muy difícil porque es muy fácil muchas preparaciones francesas van muy bien sobre todo estas que están llenas de sabores evidentemente no los de crema sino más salsas al vino como puede ser el propio Coco Van y este tipo de platos este Buf Bourguignon todo eso puede ir muy bien con un vino de este carácter tremendo y al final la especia como de canela más que más que el final propiamente interrumpo lo que hablaba de la de la armonía es como un eco que te queda muy muy interesante el Don Melchor año 2004 entonces ese es el tipo de armonía que es buscar platos de mucho mucho sabor de intensidad de sabor para que pueda verdaderamente Don Melchor sentirse a sus anchas eso sí sirvelo un poco antes en las copas para que se vaya oxigenando el vino Don Melchor no el año 2004 ya por acá se encuentran las cosechas 2005 y 2006 lo vas a conseguir alrededor de los 600 bolívares un gran vino precio internacional si más o menos 60 o 70 dólares en Venezuela lo vamos a conseguir alrededor de los 60 600 bolívares 100 bolívares y se consigue en piernas especializadas y en algunos bodegones de supermercados bastante exclusivos por el tipo de vino entonces por ahora no me queda más que despedirme hasta una nueva edición de la video guía del vino en Venezuela y recordarles que aquello que conocemos mejor es aquello que apreciamos que recordamos y que disfrutamos más entonces sigamos descorchando botellas tomando anotaciones escuchando lo que dicen todos los amigos los que coinciden con nosotros los que no coinciden con nosotros y sigamos disfrutando en profundidad de los placeres que solo una buena copa de vino solo una buena botella de vino te puede dar salud y será hasta una próxima oportunidad cuando seguiremos en la video guía del vino en Venezuela buscando todos estos placeres del mundo del vino y Don Melchor feliz 20 aniversario gracias y Don Melchor y Don Melchor de la vida y Don Melchor de la vida y Don Melchor de la vida